Oye, 3, 2, 1, adiós Fermín, ha sido un placer conocerte hermano Siempre que me quedo a dormir en esta casa me encanta levantar a la gente con nuestra querida la tía Marilyn Que el día de hoy está un poco activa y va a ser más complicado cogerla Hay gente en la casa durmiendo, vale, o sea que perfecto, tenemos el objetivo y tenemos el utensilio con los que lo vamos a despertar Así que a ver, el tema es que ahora, uff, está muchísimo más alerta, eh, está muchísimo más alerta que otras veces que la pillamos como dormida y pum, directamente la cazamos Así que a ver cómo lo hacemos Vale, voy a intentar venir por aquí, igual me mete un bocado, eh, bro Raya, tengo miedo, bro, raya bastante, no te lo voy a negar A ver si la toco así, mira, mira, mira cómo se raya, si la toco así, mira cómo se raya Vale, hay que sacarla un poquito, sí, hay que sacarla un poquito, Dios, 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 se raya a muerte Lo estamos haciendo muy mal, chicos, nunca hay que sacarlas por la cola, siempre por la cabeza La tenemos chill, la tenemos suelta, bro, da mucho miedo, eh Raya, es que es muy grande, no sé si se apetece Vale, vente para aquí, pequeña, somos buena gente, somos tus amigos, somos tus colegas Oh, holy shit, bro, holy shit, por un momento pasado mucho miedo, hermano Vale, hay que ser muy rápidos, esto es como la jungla Oh, holy shit, bro, holy shit Me ha venido en ataque, mírate, está en ataque, está en ataque, está en ataque Es que me he cagado en el último momento, chicos, no hemos tenido la decisión de un depredador de la jungla La hemos cazado, pero no con la suficiente fuerza y enseguida ha venido con ataque, bro Es que me da miedo, bro, me da miedo porque ahora está muy atacante Y pensé que se iba a dar la vuelta y me iba a morder, chicos Ok, chill La tenemos, la tenemos, la tenemos La tenemos, la tenemos Tía Marilyn, no te queremos hacer daño Hoy te toca comer, hoy te van a dar de comer Obviamente, pues, comer ratones No es un misterio, chicos, no voy a enseñar cómo se come un ratón, ¿vale? Porque sería un poco agresivo aquí en YouTube Pero no os pongáis tiquismiquis con que Le dais ratones para comer Vosotros también coméis filetes de pollo, ¿vale? Es la naturaleza, o sea, no hay otra opción Así que vamos a ver cómo reacciona Algunos de los pequeños dormilones Al ver esto despertándoles Uf, uf, está haciendo mucha fuerza hoy, ¿eh? Está haciendo mucha fuerza Vale, vamos, mierdas se han despertado Hola, ¿qué pasa, bro? ¿Quieres verlo? Un trofeo ¿Quieres verlo? Sí, sí No, pero hermano, ¿cómo se llama? Sí, mentira A ver, tengo que decir que mi defensa no toquía ayer ¿No te da miedo? No, es de la boca ¿Te da miedo de ti? Es de plástico Es de plástico, es de plástico ¡Mis cojones de plástico! ¡Hola! Pero saludala, hombre Que vino a darte los buenos días, chicos La tía Marilyn Uf, uf, uf Está tensa, ¿eh, bro? Está muy tensa Toma, te la doy No, no, no ¿La quieres tú? No, vale Bueno, tía Marilyn Te dejo en casa de nuevo, ¿vale? Chill Aquí, a ver, ven Vale, tiene que ser... Ahí está Holy shit, bro I didn't know you No te conozco Oye, tío Una pregunta ¿Sabes dónde puedo coger algo de comida en esta casa? Ah Hola, bro ¿Cómo estás, hermano? Bro, es más grande que tú, Rubi Cógelo Literalmente, bro Cógelo Me recuerda Es más grande que Rubi ¿Te acuerdas cuando la Epic me metí dentro de uno? Sí, chicos De eso hicimos un vídeo de la Epic en el que Rubi se metía dentro de uno de estos Y asustábamos a gente El Rubi cuando le despierto por las mañanas Buenos días, tío Es muy buena técnica Fuera coña Buenos días Buenas noches Buenos días Buenos días Por cierto, Rubi Hoy me está grabando Porque Loris se ha tenido que ir Nos está salvando de que le hagamos bromas, ¿vale? Hay que decirlo Por los pelos, tío Pero bueno ¿A quién tenemos aquí? Al bueno de Max en el parque Hola Muy pronto aprenderás a abrir la puerta, ¿vale? Te voy a enseñar, Max Mira Simplemente tienes que coger esta pezuña de aquí Y haces así, ¿vale? Abres ahí ¿Vale? Casi lo tienes Espérate que no sé abrir la ni yo Ahí, ahí Muy buena, Max Tienes que hacer eso, ¿vale? Ahora agradecemelo Los huskies me recuerdan mucho, chicos A colmillos ¿Os acordáis que cuando lo teníamos crecía por momentos? Pues mirad Max, qué grande es Yo creo que ayer no era tan grande ¿Para coñas? Todo bien, tío Tienes calor, hace un poco de calor, ¿verdad? Pues date un baño Ahora, todo tuyo O nada Tú verás, tío Mirad, chicos, cómo juego con Max Me mojo las manos y lo hago así ¿Eh? ¿Te gusta el agua? ¿No? ¿Sí? Toma, toma, toma Duchita Duchita Max, vuelta, vuelta Muy bien Patita Dame la patita La patita ¿Sí? Muy bien, la patita Eres muy bueno tú, ¿eh? Muy bueno Continuamos la ruta del zoo de esta casa Obviamente, pues No íbamos a no saludar al pequeño Blue Que en realidad no se llama así Pero para nosotros sí ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo sé que en el fondo Este pájaro ha nacido para ser mío Pero estás en esta casa ¿Quieres venirte conmigo? ¿Quieres venirte conmigo? ¿Sí? Sí, dame un besito Si me das un besito ¿Quieres venirte conmigo? Venga, venga Hasta un momento ¿No quieres? ¿No quieres? Pues yo no te quiero Por adentro Tú te lo has ganado Adiós Y eso es lo que pasa con los haters, chicos Así que ya sabéis Dadle a like Y suscribiros Bueno, Max Me voy Me voy de esta casa, tío Me tengo que ir a un sitio muy importante, Max No te pongas feliz de que me voy De repente se ha puesto súper alegre de que me voy Qué triste mi vida No hay conductor Y bueno, chicos ¿Por qué estás solo ahora, Plex? ¿Por qué ya no estás con Loris? ¿Te vas de Rubi? ¿Te vas de Crufi? ¿Te vas de toda la casa? Porque empieza mi travesía Hacia el partido De la final de la Champions Del Real Madrid Contra el Liverpool En París Que bueno, como solo conseguí Una entrada para mí solo Pues me toca ir solito Bueno, con vosotros Pero bueno, el partido Es mañana Salimos a París mañana por la mañana Como a las 9 Así que el día de hoy Esta noche Vamos a ir a un parque de diversiones A pasar la noche allí Con unos suscriptores También creo que va a estar por allí Exal Que hace un montón de tiempo Que no le vemos Y bueno, pues para matar el aburrimiento Creo que va a estar bastante guay Ahora llegamos Y os digo un poco más en detalle Qué es lo que vamos a hacer Ok, chicos Pues ya estamos por aquí Por cierto, ojito Exal Hace cuánto que no nos veíamos, hermano 6 meses mínimo ¿Cuánto tiempo, bro? Has crecido y todo Bro, estoy súper moreno What the fuck Mira, ya compara Compara mi cara con la tuya Dios Compara el que vive en la playa Al que vive en la montaña ¿Sabes? Qué locura, tú Ol, 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 ol Y tenemos por aquí A unos cuantos chavaloides ¿Qué tal estáis, chicos? Bien Tío, qué ánimos son esos, chavales Bien Vale, a ver Vosotros conocéis el parque Mejor que yo, ¿verdad? Sí Vale, pues yo voy a necesitar Que nos guiéis un poco Qué cosas se pueden hacer aquí Para pasar la noche, ¿vale? Vale Vale Me gustaría preguntaros un poco Cómo os llamáis Porque no os conozco a ninguno En primer lugar tenemos a ¿Cómo te llamas? Fermín Fermín Que tiene un poco de pánico a la luz ¿Vale? En otra vida fue vampiro, chicos No nos lo quiere decir Y bueno, le duele un poco la luz Vale, ya Vale, ya Y te quería preguntar ¿Cuál es tu comida favorita, hermano? Es de la gente tuya No es asunto mío Vale, perfecto Tenemos por aquí al hermano de Fermín Marcos ¿Eres su hermano? Sí Ah, pues Pues me has acertado ¿Comida favorita? No sé No sabes Perfecto, chicos Tenemos por aquí a Edgar Edgar ¿Comida favorita? Susi Me gusta, me gusta Qué locura el Susi A mí también me gusta el Susi Me amo Paul Paul ¿Comida favorita? Lasaña Que la lasaña Súper random en plan Por la cara El amigo de Paul Pablo Y mi comida favorita Es el gazpacho de la abuela El gazpacho de la abuela O sea, me gusta el gazpacho de la abuela Si no es de la abuela no vale No, si no es de la abuela no vale Ah, vale Perfecto, perfecto Tenemos por aquí a las pequeñas ¿Cómo te llamas? Yona Yona ¿Tu comida favorita? Huevo frito Huevo frito Yo como huevo frito todos los días Soca, cuñito ¿Y tú? Noah Noah ¿Y tu comida favorita? La pizza y los canelones Eso está al nivel de la lasaña ¿Eh? Los canelones ¿Qué os pareció? ¿No te gustan los canelones a ti? Sí ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No, no es lo mismo Se parece, ¿no? Sí, pero no es lo mismo Bueno, chicos Pues una vez están todos presentados Vamos a entrar Bueno, pues yo sigo, chicos Llevadme Vamos por aquí A ver Pero no salte en la valla, animal Es un travieso, ¿eh? Vale, tenemos por aquí Esto que funciona Si ponemos las críticas, yo no conozco a ese niño, ¿vale? ¿Qué? Si ponemos las críticas, yo no conozco a ese niño Vale, no le conoces ¿Él va a tu clase? Sí ¿Y qué clase? No, ese es mi hermano Ah, es tu hermano Vale, vale, vale Sí, es tu hermano, sí Yo también Sois muchos en la familia, ¿no? Sí, es él Y mi madre Vale, tenemos un pequeño problema Estamos en el parque Pero como veis están las luces apagadas Entonces necesito que me ayudéis a dar las luces, chicos Pues yo no sé dónde es Creo que es ahí ¿Arriba? ¿Dónde están? Pues vamos para arriba Yo confío en el que tiene pánico a la luz Mira cómo anda, mira cómo anda Anda como si fuese Va de experto Se nota que viene preparado Anda como un sobrado A ver, imítale, imítale andando Así anda ¿Cómo se llamaba? Fermín 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 anda como un chulo ¿Es por ahí? Sí, ¿no? Vale, vamos para arriba, chicos La excursión del cole, exhal Somos los profesores Muy surrealista, ¿eh? Esto es muy random, hermano Vale, hemos encontrado la caseta de mando Vale, que nadie toque nada Si no nos van a matar No Fermín Ya me he tocado antes Ya me lo has tocado No, pero por favor, parad, chicos No, 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 no No me voy a echar No me voy a echar Parad, por favor Ha dibujado ahí Ostras, es del tamaño de la de Fermín Qué locura, chicos Eh, pues aquí está bien Para pasar la noche No hace ni frío ni nada, ¿eh? Ya, en verdad Podríamos pasar la noche aquí Pero queremos un poco de actividad Vale Eh, está por aquí Lo de las luces Fermín, que estás dibujando, bro Fermín, tío Caritas felices Caritas felices Vale, esperemos que sea eso Vale, a ver Eh, tenemos que dar pues de toda la vida Lo que esté para abajo, ¿no? Sí, lo que esté para abajo Esto de aquí Aquí, aquí, aquí Foco, 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 foco Foco ahí Vale Le damos ¿Eh? Sí Vale Tenemos luces allí en el patio Y voy a encender esto también Vale, en principio A lo mejor son las luces de las tirolinas Pues no sé Vamos para abajo Y lo comprobamos, chicos Recogemos Fermín Fermín, punto negativo en clase, ¿eh? No A este paso vas a suspender, hermano A buena estación Bueno Hay aquí un montón de máquinas de juegos Fermín, te dejo elegir ¿Cuál te gusta más? La de fantasmitas La de fantasmitas Sí, guau Yo quiero ver tan chulo que eres Cómo golpeas puñetazos ¿Te parece bien? Y vale, porque hago King Boxing ¿En serio? Sí ¿Eso es verdad, chicos? Sí, sí, guau Sí Vamos a ver Vamos a poner a prueba a Fermín Ven aquí, Fermín Vamos a ver Vale, vamos a meter por aquí una moneda Ojo Toma, Fermín A ver, ojo ¡Oh! ¡No! ¡Cien! Vale, ¿quién se quiere enfrentar a Fermín? Yo ¿Tú? Vale, vale ¡Hala, hala! Tienes que superar cien, ¿eh? También Todos confían en ti ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, Fermín! ¿Qué ha pasado, bro? ¿Tú quién eres? Es el increíble Hulk, hermano ¿Dónde fue? Vale, no quedan créditos Fermín, has perdido, tío Sí, sí Es que anda muy flojo Eres tonto Fermín, Fermín, Fermín ¿Pero para qué existen las puertas, Fermín? Vale Hay Hay un tren Ahí Pero, Fermín, tío Vale, vamos Nosotros como personas civilizadas Por la puerta, chicas Fermín, ¿dónde vas? A ver, tranquilo Siléate por la zona Vale, hay un tren aquí Que vamos a intentar a ver si nos dejan usarlo Bueno, 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 bueno Espectacular Espectacular Pasajeros al tren Venga, montaos todos Cada uno en un sitio Fermín, ¿pero por qué te sientes? Fermín, vamos Va de campo máximo Bueno, bueno Espectacular Voy a intentar conducirlo yo, chicos ¿Cómo lo ves que lo conduzca yo? Bueno, como se descarrilé El tren, ¿qué hacemos? No lo sé Aquí no puedo Yo me voy al último Que si no, no me puedo tirar Fermín, de repente se va para allí ¿Cómo veis allí, chavales? Dios Los de la última fila, bro Los de la última fila ¡Deligro! Los malotes de la clase Vale, pues vamos a intentar arrancar el tren, chicos A ver cómo demonios se arranca esto Vale, a ver Ok, yo en un videojuego Vi que esto De hecho fue en el Poppy Playtime, ¿vale? Hay que pisar primero los pedales ¿Quién tenemos detrás mía? Hola, Fermín Ah, no, tú eres el hermano de Fermín, ¿no? Yo, sí Sí, tampoco te gusta la luz, ¿verdad? Eh, muy poco Vale, pues A ver ¿Cómo demonios se arranca esto? Vale, tenemos que quitar el freno Este Ya está quitado, creo Vale, vamos a darle esto aquí Ok Y le damos Se arranca Chavales No Mierda Nos estábamos moviendo un poco Pero se ha parado Le damos No va, eh No arranca No arranca, chicos Ok Vale, a ver Le damos aquí Vale, funciona Ok Hay que meter la marcha Vale Metida, creo A ver si avanza esto, chicos Vamos para atrás, bro Porque está yendo para atrás Chavales Nos movemos Adiós, chicos Pero what the fuck ¿En qué momento? No sé O sea, nunca me ha manejado un tren No sé si se gira O qué demonios sea ¡Permín! ¡Permín! ¡Súbete al tren! ¿Pero qué haces tanto? ¿Qué haces allí? ¿Dónde? Está chalado Dios, 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 Dios Espectacular ¡Permín! ¡Súbete al tren que nos vamos! Holy shit, bro Holy shit Me esperaba de todo Menos acabar esta noche Conduciendo un tren, ¿vale? Yo realmente no estoy haciendo nada En plan El tren va solo Simplemente Voy a intentar pararlo Chicos Voy a intentar parar el tren Frenamos Ahí Vale Hemos frenado, chicos He parado el tren De locos Vale, chicos El grupo Estoy yo aquí con Fermín Están yendo hacia el bosque Porque hay unas tirolinas Arriba, me has dicho, ¿verdad? Sí, de 150 metros ¿Sí? ¿Tú te vas a tirar? Sí ¿No te da miedo? No, mire ¿Y si te caes, qué pasa? Me da igual ¿Te da igual la vida? Sí A mí también Ya nos parecemos en algo, Fermín Me vas cayendo mejor El grupo va por allí Delante Yo no tengo ni idea De dónde estoy ahora mismo Si os soy sincero Pero bueno, con Fermín me siento seguro Vale, por aquí están todos Los arneses El problema es que creemos Que Fermín no se puede subir Porque es muy pequeño Pues vamos a intentar que se suba Pero no os prometo nada, amigos A ver, Fermín Yo creo que real llegas Yo te veo alto A ver No, no está de puntillas ni nada Y le veo muy alto Sí, sí, yo creo que llegas, Fermín Aquí estamos todos con el arnés Menos el pobre Fermín Fermín El próximo día tienes que comer Un par de hamburguesas más Antes de venir Y así Es que las manos ¿Con las manos quieres tirarte? Sí No, bro Eso no Fermín es suicida, chicos Sin arnés A la vida Bueno, chicos Pues después de 80 horas Estás caminando por el bosque ¿Qué es esto? Aquí vamos todos Yo no puedo más con mi alma Ostras Hay que tirarse por esta tirolina Literalmente la nada La cuerda si la cortamos La misma del tirolina Hostia, no se ve nada, bro Dios, se ve ahí a lo lejos la ciudad Guau, flipa Vale, ¿quién quiere ir primero, chicos? Yo, yo, yo Uy, que se me cae esto Yo, yo, yo primero Vale, ponte Fermín, no, ha aparecido Ha aparecido Fermín No me lo puedo creer, Fermín ¿Qué haces aquí, brother? ¿Y tu arnés, tío? Sí Vas a ir agarrándote de loco Espera, de loco, Fermín Ahí tenemos a Fermín Metiéndose piedras en el cuerpo Para pesar más Y poder tirarse ¿Y yo cómo me bajo? Tú con los jabalís caminando, tío Vale, bro, venga Chao, hermano Adiós Ostras Se pierde literalmente en la nada, chicos Fermín, que no te puedes subir, bro No te puedes subir, Fermín Se acabó Y ahora Sigue metiéndose piedras en el bolso Chill Venga, Exa Nos vemos al otro lado ¿Voy? Vale Haz la cuenta atrás 3, 2, 1, ya Vale ¡Adiós! ¡Qué locura! Se ve una lucecita que va gritando por allí Y ya Ese podría ser tú, Fermín Vale, Edgar Estamos contigo, hermano Se llama a Paul Que Edgar es el otro Ay, ¿por qué has dicho Edgar antes? Pero Edgar es el de antes Que no se ha tirado Ah, vale, vale, vale Pues he dicho por él Cuando quiera Suscribíos a MrBeast ¿Vamos? Subscribe to MrBeast, chicos ¡Adiós! ¡Eco, Eco, Eco! ¡Cante! Mira, ¿ves eso? No, no lo ves Vale, chicos Pues vamos a ello Tenemos que agarrarnos en una red al fondo Que nadie lo está haciendo Voy, ¿eh? 3, 2, 1 Adiós, Fermín Ha sido un placer conocerte, hermano ¡Holy shit, bro! ¡Holy shit! ¡No veo nada, tío! Bueno, me puedo dormir aquí Buenas noches ¡Oh, hostia puta! A ver, aquí se siona bastante What the fuck, man ¡Hostia! ¡Oh, oh! Vale Me agarra la red, chicos ¡Hola! ¿Qué tal? Sí Ya ves, ¿eh? ¡Joder! No veía absolutamente nada con el foco ¿Quién llega por ahí? ¡Vamos, Pablo! ¡Agárrate a la red! ¡Agárrate! ¡No! ¡Vamos! ¡Buenísima! Llegó de locos Te ha llegado mejor que tú Bueno, llega uno gritando mucho por ahí ¡Ojo quién será! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Se enganchó! ¡Let's go! ¡No lo hacen menos yo! Y ahora está toda la clase Dando un paseo por la zona temática Del sitio Que básicamente es como una minicidad en miniatura, ¿vale? Mira, por ahí tenemos una iglesia ¡Ostras! Por ahí está la estación de tren de Barcelona Si no Es estación de Francia No sé lo que es, pero bueno ¿La Sagrada Familia dónde? ¡Ostras! Allí está la Sagrada Familia en miniatura ¡Bro! Me siento en una excursión del colegio, bro What the fuck A ver qué... ¡Ostras! Mira el caracol, bro Hola, señor caracol No, Fermín, Fermín Que no, que ahí se cae, Fermín No lo dejes en la hoja En la hoja se cae, Fermín ¡No! Descansen ¡Qué locura! F por el caracol, no Me imagino al caracol intentando correr con todas sus fuerzas Intentando cruzar la calle y llega Fermín ¡Adiós, caracolito! Se acabó, caracol Aquí hay una catedral típica de Barcelona Personalmente no sé cuál es ¡Hay ranas y todo, tío! ¿Hay ranas? ¿Dónde? ¡Mira! ¡Ostras! ¡Mira qué pedazo de rana, bro! ¡Ola, qué guapo! ¡Dios! ¡Mira esa ranota que hay aquí en la Sagrada Familia en miniatura! ¿La intento coger? A ver, Prín ¡Oh, ranita! ¡No me lo llegaría yo a creer! ¡Uf! ¡Ale, ale, ale! ¡Mira que lo se puede! ¡Han ido la ranita, eh! ¡Ahí hay otra! ¡Ahí hay otra! ¡Hastrío, mira! ¡Está la familia entera! ¡Ojo, mirad! Está aquí el Cup Nou en miniatura ¡El mejor campo de fútbol del mundo! Después del del Real Madrid, claro Si le das al botón suena el himno Pero está Ah, está la luz apagada, no hemos encendido Ah, vi un pitorro que no encendimos, claro, sería eso Habían dos Bueno, pues aquí tenemos el segundo mejor campo del mundo ¿Dónde está Mbappé? Mbappé no está, chicos Estamos en el aeropuerto de Barcelona En miniatura, donde mañana tendremos que coger el vuelo Hacia París para ver el partido Buah, en verdad, ese avión Fermín, si te subes a ese avión, ojo, eh No, 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 que la broma, la broma Vale, no sé qué va a hacer Fermín, pero me ha dicho que grabe Cuando quieras Ojo, ojo Madre mía, no No serás tú Alex segura, hermano Likes por lo que acaba de hacer el grande de Fermín Eso, aprovechando que están las chicas aquí Los chicos han estado haciendo muchas travesuras todo el vídeo Pero os voy a dejar a vosotras pedir likes en este vídeo ¿Cuántos likes? 150.000 o 60.000 No 160.000 likes 160.000 likes Si queréis que volvamos a hacer vídeos con toda esta pandilla Que no tiene nombre ahora mismo ¿Y cuántos suscriptores nuevos? 30 30, no, tío, un poco más Fermín Ahí está Fermín saltando 500 500 suscriptores nuevos Por la locurita de la tirolina Vale, perfecto 500 suscriptores nuevos ahora mismo Fermín cazando una rana En acción Ay, coño Si la tenías, ¿no? Ahí está Cuidado con las farolas, eh No, vas a cargarte la farola Cuidado Vete por aquí, vuelve por aquí Hostia Que luz He escuchado ¿Qué tienes? Otro caracol Fermín Cómetelo ¿Te imaginas? Y bueno, ya es tarde chicos Hora de salir del parque Ha sido una noche muy, muy divertida Me hubiese gustado quedarme a dormir Como hacemos en algunos otros retos Pero como sabéis, mañana tenemos un vuelo a primera hora de la mañana hacia París Para ver la final de la Champions Así que estad muy atentos al canal Porque se viene un vlog muy épico Y nada chicos Por si os preguntáis dónde hemos estado Se llama Cataluña en miniatura Que os dejo pues abajo en descripción Por si yo que sé Si os ha gustado y os apetece venir De verdad que os lo vais a pasar súper guay Y luego muchas gracias a todos Por pasar esta noche con nosotros Por cierto, mención especial Él y ella tienen un canal de YouTube también, ¿verdad? Sí, correcto Se llama Kefinde Que de hecho lo pone en tu camiseta Exacto, aquí Así que bueno Pues si os gustan los vídeos así también en familia Pues os lo dejo en descripción Yo que sé Si queréis ir a poner vuestro granito de arena Pues se agradece un montón Y nada, Fermín También mención especial para ti Eres un máquina Quiero que sepas que te llevaré siempre en el corazón Muchas gracias a todos Por participar esta noche Un placer ¿Quién era el de la lasaña? ¿Quién era el de la lasaña, chicos? No, él era el del sushi Ah, tú el de la lasaña Un máquina también Es del gazpacho Es del gazpacho Ah, no, sushi, lasaña, gazpacho Sushi, lasaña Ah, vale, vale Tú lasaña En fin, chicos Como siempre Espero que os haya encantado el vlog de hoy Si es así, asegurar Darle a like Y suscribiros Si no lo estáis Y dicho esto Yo me despido Nos vemos mañana Chao Chao ¿Qué quieres tú? Un 10% de beneficio, por favor Toma No, pero por lo menos un euro para la máquina No, pero por lo menos un euro para la máquina